Bueno, pues entonces paso con mi compañero Ernesto Soto. Buenos días por acá con el estándar 6, 7 y 8. El estándar 6 que es de tecnología del curso. Rápidamente vamos a pasar a la próxima. La tecnología del curso apoya el logro de los estudiantes. Vamos a ver los estándares específicos. Aquí son cuatro. El 6.1 es las herramientas utilizadas en el curso respaldan los objetivos o competencias del aprendizaje. Por ejemplo, las herramientas que podemos utilizar aquí serían paneles de discusión, los chats, redes sociales, juegos, wiki, blogs. Hay tantas. Anuncios, exámenes, asignaciones, herramientas de detección de plagio que nosotros ya tenemos en Alternating ya integrado en Moodle. Herramientas de colaboración. Estos son ejemplos de que apoyan ese estándar 6.1. El 6.2 que son las herramientas del curso que promueven la participación del estudiante. Aquí podemos utilizar las redes sociales, las tecnologías móviles, los juegos interactivos, simulaciones, wiki, blogs, podcasts y mundos virtuales. En el 6.3 se utiliza una variedad de tecnologías. Esto es más o menos repetitivo, ¿verdad? Pero es para apoyar que se logren los objetivos. Aquí podemos utilizar vídeos, los debates, las redes sociales, wikis, como dije anteriormente, simulaciones, juegos. Y en el 6.4 el curso proporciona a los estudiantes información sobre cómo proteger sus datos en la privacidad. Aquí, pues, se le debe presentar la política de privacidad para los recursos que utilizamos, que lo vamos a ver en la demostración, las disposiciones para la creación y uso de grupos cerrados en redes sociales. También debe haber unas disposiciones. Y permiso, si, por ejemplo, yo no les permito a los estudiantes que cuando entren al Zoom, tenga un seudónimo, porque no sé quién es. Yo digo, no, tiene que tener su nombre y apellido. No me ponga Ernesto, porque mucho es Ernesto. No me ponga Luis. Póngame su nombre completito para yo identificar que es usted. Ese es en el 6.4. Vamos al próximo. Apoyo al estudiante. El curso facilita acceso del estudiante a los servicios de apoyo institucionales esenciales. Aquí vamos a ver el 7.1. Las instrucciones del curso se articulan o vinculan a una descripción clara del apoyo técnico ofrecido. Lo voy a explicar todo de una vez. Miren, cuando cogimos esta certificación, Janice y Liz quedamos en que nosotros íbamos a preparar ya una plantilla donde cubre este estándar. Dónde están las instrucciones, cómo pedir apoyo técnico, por ejemplo, que tiene que tener la descripción clara del servicio, el enlace de correo electrónico, el teléfono. Claro, ahora estamos en una pandemia y muchos no estamos completamente en la universidad, pero tiene que estar allí. En el 7.2. Esta declaración está en el prontuario. Los servicios de apoyo para discapacitados, ¿verdad? Que hay una política específicamente para esos estudiantes. En el 3. Lo vamos a ver en el curso, que se articulan los servicios de toda la institución que apoya a los estudiantes. Y en el 4. Una descripción de los servicios de apoyo, de cómo obtenerlos, también lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a ver en la próxima. El estándar 8. Que es el diseño de los cursos, que refleja un compromiso de accesibilidad y funcionalidad. Es todo más o menos los que tengan experiencia. Se llama del diseño universal, ¿verdad? El 8.1. Que la navegación del curso sea fácil. Fácil de uso, ¿verdad? El 2. Por ejemplo, que no hayan enlaces rotos. Que a veces uno pone un enlace y no existe. Que en el 8.1. Que el diseño sea consistente. Consistente para que aumente la presibilidad y la intuición. Que no hayan enlaces rotos. Que las tablas sean organizadas con datos. Y las tablas no sean puestas como imagen. Sino que sea... O sea, nada se puede poner como imagen. Ni los documentos, ni las tablas. Tienen que ser que el texto sea seleccionable. En el 8.2. Que es el diseño del curso. Facilita la elegibilidad... La elegibilidad, perdón. El diseño universal. No utilizar colores a discreción. ¿Verdad? No se permite. Usar espacios en blanco o espacios negativos. Es cuando usted tiene muchos pájafos corridos. Porque eso crea fatiga. ¿Verdad? Visual. Pues debe haber una línea entre medio de cada párrafo. Para que sea fácil de leer. En los textos. Pues miren. Tampoco va a ser un desfile de moda. De textos. De tipo de letra. De fuente de escritura. Simplemente se permite de una a dos. No más. Los colores. Como dije anteriormente. Que no se pueden usar discriminadamente. Por ejemplo. Si usted usa colores discriminadamente. No le van a pasar el curso. Se lo van a señalar. Si los errores gramaticales. Verdad que estamos en la academia. No deben haber ni errores gramaticales. Ni de sintaxis. Y que el contenido. Quedo que si hay muchos párrafos. Que tengan líneas entre medio. En el 8.3. Se refiere. Que el curso proporciona textos. O imágenes accesibles. Documentos, archivos, páginas de web. Para satisfacer las necesidades. Cada imagen. Que usted ponga. En un curso. Debe tener. Un texto alterno. La etiqueta alternativa. ¿Verdad? Porque si aquel estudiante. No es vidente. Que el sistema. Le pueda decir. Que es lo que está. Se está presentando. Las tablas. Como les dije. No pueden ser. Imágenes. Tienen que ser. Texto. ¿Verdad? ¿Qué más aquí? Que los títulos. Estén. Señalados. Con temas. Títulos 1, 2 y 3. Títulos mapa. ¿Verdad? Que tienen una secuencia. Los archivos de PDF. No pueden ser. Una imagen. Tiene que ser. El texto. Que se selecciona. Y se puede hacer. Búsqueda. Y evitar el texto subrayado. Que a veces nos encanta subrayar. Cuántas cosas hay. Evitar que el texto subrayado. A menos. Solamente se permite. Texto subrayado. Cuando hay. Un enlace. O sea. Para navegar. El 8.4. El curso. Proporciona medios alternativos. Que. Ya le dije. Le mencioné. Si hay videos. Que se sustitulen. Las animaciones. Que hayan transcripciones. De texto. Que están fácilmente disponibles. Para el estudiante. Que no es viviente. Si es un video. ¿Verdad? Que pueda. Escuchar también. Con que sea claramente. El 8.5. Que los multimedios. Del curso. Faciliten el uso. Los gráficos. Las animaciones. Se utilizan. Para mejorar. Los materiales. No para. Para adornar. Las imágenes. Tienen un tamaño adecuado. Que no sea. Muy pequeño. Pero que no sean enormes. Tampoco. Pero recuerden que. Que el estudiante. También lo va a ver. En medios móviles. La calidad del audio. Que esté clara. Que sea clara. Que se pueda cambiar. El tamaño. De la ventana de vídeo. Que los miren. Esto es bien importante. Que los vídeos. Que usted ponga. Para los estudiantes. No deben ser de horas. De dos horas. Eso no es aceptable. Si pasa más de 15 minutos. Dividalo en porciones. Y usted le dice. Que yo lo divido. En el próximo vídeo. Vamos a ver la continuación. De este vídeo. Continúa en otro. Para que sea más manejable. ¿Qué más se puede decir? Que los vídeos. Se transmitan sin problema. Y si un vídeo. Requiere alta velocidad. Ancho de banda. ¿Verdad? Pues usted tiene que informarlo. Mire este vídeo. Se puede ver. Pero claro. Debemos evitar eso. Porque recuerden. Que todos los estudiantes. No tienen. A veces tienen problemas. Para conectarse a la clase. Imagínense. Con un vídeo. De alta resolución. Y en el 8.6. Se proporcionan. Declaraciones. De accesibilidad. De proveedores. Eso lo vamos a ver. En. En la demostración. Que viene. Ahora. Ok. Aquí está el curso. Comience aquí. Conozca a su profesor. Aquí está el curso detallado. Y la descripción del curso. Ahora. Dónde se ofrece el curso. Mi nombre. La dirección. Localización de la oficina. Eso es cuando estemos en. En de estos normales. ¿Verdad? Sacamos de esta cosa. La disponibilidad del profesor. A través de email. Por cita. Aquí está el teléfono de la oficina. Que claro. No está funcionando. Porque no estamos allí. El email. Las horas de la clase. La hora de oficina. Está la bienvenida. Cómo es que el curso. Se va a presentar. Su perfil. Los prontuarios. El foro de presentación. El código de honor. Los métodos de enseñanza. Aquí está todo. Como. Lo que voy a utilizar. Cómo. Está establecido. Que si entrega una. Una tarea tarde. El por ciento. Que se le va a descontar. Y cómo comunicarse. Ok. Aquí usted puede ver. El objetivo del. Del curso. Y de los módulos. Aquí está. El objetivo del curso. Y si yo. Doy aquí. Y aquí está. El objetivo de cada módulo. Alineado. Con el objetivo del curso. Este es el objetivo del módulo. Y este es lo. Que está alineado con el objetivo del curso. Así para cada uno de ellos. Así que están. Más o menos aquí están. Toda el curso preparado. Ahora me voy a poner. Modalidad de estudiante. Para que vean. Cómo el estudiante lo va a ver. Aquí está. Está el prontuario. El prontuario está en PDF. Este. No, no lo va a ver. Porque abren otra ventana. Y no lo va a ver. Pero está el prontuario en PDF. Y yo le doy en examen de comprobación de lectura. Ustedes saben que los estudiantes no leen los prontuarios. Pues miren. Yo le doy en examencito. Para que. Revisar si ellos lo leyeron. Ok. Aquí está. Para que manten su asistencia. Aquí están los equipos y habilidades que debe de tener el estudiante. Y las habilidades. Tan claramente establecidas. El código de honor. Que debe responder. Aquí yo le presento los grupos colaborativos que yo hago el primer día de clase. Los agrupos. Porque van a entregar un trabajo final. El foro de presentación. Con sus instrucciones. Tienen los tutoriales de apoyo de estudiantes. Que ya la oficina ha creado. Que están disponibles. Esto va a ser estándar para ustedes. El recurso del libro. Que estoy desarrollando porque son más. Los servicios. Este va a ser estándar también para todos ustedes. Que ya nos hemos dado la tarea. De poner todas las oficinas. Servicio al estudiante. Donde aquí está. La descripción. Donde está localizado. El teléfono. El email. Las horas de servicio. La página en el web. Con cada una de las oficinas. Esto usted no lo tiene que hacer. Porque ya la oficina se lo va a proveer. Porque es lo mismo para todos. Ok. Cada uno de ellos. Además de esto. Están los servicios también. Que no son servicios directos. Verla completamente. Sino que también apoyan. Arte gráfica. La biblioteca. Con toda la. O sea. Aquí está todos los servicios al estudiante. Ya esta parte. Pues ya la hemos trabajado. Está casi final. Y se va a proveer ustedes. Para que las pongan en su curso. Las declaraciones de accesibilidad y privacidad. Aquí están una lista de más o menos lo que usamos. Por ejemplo de Zoom. Que yo lo utilizo. Pues la declaración de accesibilidad de Zoom. Y estos son los enlaces de privacidad. Que el estudiante puede ir a ver. Están los de Turnitin. También. Los de Respondus. Microsoft. Google. Google Button. Y Adobe. Si usamos otro más. Pues usted la pone. Las horas de oficina. Aquí están. Aquí el estudiante reserva. Esto ya es el módulo del primer día. ¿Verdad? Están los objetivos. Y aquí. Vista general del curso. Manejo de Moodle. Que es el enlace. Los equipos y habilidades. Que ya lo vieron arriba. Una. Pero es prueba. Y una tarjeta que le di. Para que me cuelguen algo ahí. En Moodle. Y vamos a ver. Así es que. Todos los cursos. Van a presentarse. Vamos a ver. Cuando el estudiante navega. Se colapsan. Pero. El que está presente. Vigente. Está de color cremita. Y siempre se le va a presentar abierto. Aquí están los objetivos. Del módulo. Alineado con el objetivo del curso. Con foro. La lectura requerida. Que es el capítulo. La presentación. Los enlaces de reunión. Yo le pongo la hora. Y el día. Aquí tengo una. Postprueba. Porque ya yo le di el primer día. Una preprueba. Y como terminamos la unidad. La unidad A. Comenzamos la B. Le di la postprueba. Y le di una. Preprueba. De la unidad B. Y cuando termine. Esta. Reunión. Pues aquí está el examen. Observen. Que aquí. Yo le pongo. Esto. Yo se lo repito. Constantemente. En cada. En cada módulo. ¿Por qué? Porque si el estudiante. Necesita apoyo técnico. Que es lo más que necesita. Esto lo tira. Arriba. Si necesita. Servicio de la institución. Lo tira. En el área arriba. Estos son enlaces. Hacia arriba. Las horas de oficina. También. El calendario académico. Se lo pongo. Porque los estudiantes. Viven. En la luna. Que si es día de fiesta. Que si hoy. O sea. Están desorbitados. Pues yo se lo pongo ahí. Para que miren. Chequeen el calendario. Académico. ¿Verdad? Para que no esté perdido. Así que. Aquí hay una alineación. Que es el estándar. Número 2. Que es el que explicó. Que tiene que haber. Una alineación. Del módulo. Con el. Objetivo. Del. Curso completo. Y le voy a. No se asusten. Lo que le voy a enseñar. Pero. Para que usted vea. Que todo está alineado. Que me dio bastante trabajo. Pero de eso se trata. Vieron examen. Vamos a suponer. El examen del capítulo 6. Aquí. Cada objetivo. Que yo le dije al estudiante. Del módulo. Está aquí. Medido. Estos son ensayos. Un ensayo. Con el objetivo 1. Con el objetivo 2. Hay 3. Con el objetivo 3. Hay 3. Con el objetivo 4. Hay 1. Y con el objetivo 5. Hay 2. Así que yo le doy. A entregarle al estudiante. Aleatoriamente. Un ensayo. De cada objetivo. Para poder medir. Lo que yo le dije. Que iba a medir. También son escenarios. 1. 3. Y 4. No hay escenario. Para el 2. Selección múltiple. Para medir el objetivo. 1. 2. 3. Y 4. Tantas preguntas. Le doy. Aleatoriamente. De un banco. De este banco. Y los ciertos y falsos. De cada objetivo. Para medir. O sea que cuando el estudiante. Conteste eso. Ya yo he medido. Del objetivo. Del módulo. Del módulo. 6. Este. Vamos a ir. Capítulo 2. Yo dividí. Si te vas al objetivo 2. Tengo 4 objetivos. ¿Verdad? Para cada objetivo. Yo estoy midiendo. En forma de ensayo. De escenarios. De selección múltiple. Y cierto y falso. Entonces. Tengo este banco de preguntas. Claro. Aquí. Le tengo que dar obligatoriamente. Porque hay más que una. Pero en este de 3. Pues le doy 2. Aleatoriamente. Y le va a entregar. Un examen distinto. A cada estudiante. Aquí hay 3. Pues le doy 2. O 1. Pero mido. En forma de ensayo. ¿Verdad? Que describa. Enumere. Liste. Explique. Cada uno de ellos. Luego tengo escenarios. Ajá. En el curso. Talleres a facultad. Ya tú tienes un videíto. Para uno poder hacer eso. Así específico. Bueno. No exactamente. Porque acuérdense. Que yo me certifique. En Navidad. En Diciembre. Y fue cuando yo pude entender. Porque mire. Esto a mí me fascinó. Cuando yo vi. Todo el jeguero. Que yo tenía. En mi Moodle. Y mire. Que yo he usado Moodle. Desde hace más de 10 años. Como 15 o 20. El jeguero. Que yo tenía. Que una cosa. No mezclaba con otra. Y yo. Dios mío. Porque esto. 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 Esto es maravilloso. Ahora yo entiendo. Que uno tiene. Yo creo que. En alguno de tus talleres. Te habíamos hecho. Esta pregunta. De cómo clasificar. Las preguntas. Por objetivo. Cuando uno las tira. Aleatoriamente. Y decirle. De estas. Escoge una. De este grupito. Escoge otra. Y ya veo que. Que sabe usted hacerlo. Pero yo no. No puede. Dan. Talleres. Por ahí. Van a venir un paquetón. Y puede ser este. Uno del tema. ¿Verdad? ¿Cómo segregarlo? Para entonces. Darle. Medir. Exactamente. Porque. El objetivo. Es medir. El objetivo. Que tú le diste. En el módulo. Y que esté alineado. Con el objetivo. General. Que es el objetivo. Del curso. Que está en el prontuario. Digo. Los dos. Están en el prontuario. Los objetivos del módulo. Si usted ve mi prontuario. Que yo tuve que hacerlo. Nuevo. Completamente. El área de los temas. Ponerle cada detallito. De. Los temas. Y los objetivos. Alineados. Con mis objetivos. Del curso. Pero es maravilloso. Porque. Los estudiantes. Como que. Se van encajando. Y van entendiendo. Que es lo que. Pretendo. Pretendemos encontrar. Con el curso. Y ellos lo ven así. Porque. En cada. Módulo. Yo le estoy presentando. Aquí por ejemplo. Ya yo le dije. Miren. Van a venir. Preguntas. De escribir. Los ocho pasos. Involucrados. Por el proceso. De toma de decisiones. Pero van a venir. Una pregunta. De cierto y falso. Una pregunta. De escoge. Va a venir. Un ensayo de esto. Y van a venir. Un escenario. De este objetivo. Nada más. Y así con cada uno de ellos. Voy a medir. De cuatro maneras. En forma de ensayo. De cierto y falso. De selección múltiple. Y de. Escenario. Para que ellos. Puedan. Medir esto. Que yo pueda medir esto. Esto. Ajá. Te iba a decir. Te hablaba profesora Cordero. Que esto me parece. Súper formidable. Particularmente. Los programas. Que son acreditados. Hacemos. Este mismo ejercicio. Que tú haces. De cada actividad. Con qué objetivo. Acaso. El asunto del avalúo. Y la medición. Te pregunto. Una vez. Porque yo sé que. Lo empezaste a hacer en diciembre. No sé si has hecho esto. Otro que te voy a preguntar. Una vez. El profesor. Tenga. Toda esta. Coordinación. Entre el avalúo. Y la medición. Es posible. Que el profesor. Pueda sacar esa información. Y pasarla al departamento. Porque cuando se. Se presentan. Los informes de autoestudio. Tú presentas el avalúo. Del departamento. Y aquí. Yo estoy viendo. Que por cada clase. El avalúo. Puede estar. Sumado. De año tras año. Y es más fácil. Para documentarlo. Claro. No. Eso es lo que yo hago. Yo. Por ejemplo. Aquí usted ve. La post prueba. Ya yo hice. La medición. De la prevar. La prueba. Le hice un análisis. Un análisis. Un pivalio. Y los resultados. Arrojaron. Que fueron. Excelente. El aprendizaje. Ok. Yo lo presento. Antes y después. La. Este. Cuánto mejoraron. Y el pivalio. Y se lo someto. A la. A la que bregamos. La decreditación. Para informe. Del departamento. O algo así. El documento. Perfecto. Eso está formidable. Si todos los cursos. Se montan en Moodle. Así. Para. Para la acreditación. Para la valuda. La acreditación. Esto. Ya está hecho. Sí está hecho. Está hecho. De verdad. Y ahora. Que yo pude entender. Esta cosa. De verdad. Cierto. Gracias. Así que. Esto es más o menos. El módulo. Este. Aplicando. Y miren. Le voy a. Le agradezco. Enormemente. A Liz. Que cuando yo terminé. De esto. Yo vi el desastre. Que yo tenía. De curso. Yo dije. Vamos a comenzar. Con el prontuario. Cuando fui a mi prontuario. Que fue heredado. Se me pararon. Todos los pelos. Aunque no tengo mucho. Porque yo. Porque yo no vi. Que los objetivos. Eran medibles. Uno. Que en los. Temas. No habían objetivos. De cada módulo. Y yo dije. Ahora sí. Que esto está malo. Y me di la tarea. De hacer. Todos esos temas. Todos esos temas. Como. Aquí hay un resumen. Déjame ver. Si puedo compartir. Para que ustedes vean. Porque eso parte del prontuario. Voy a compartir el prontuario. Para que vea más o menos. Vuelvo otra vez. Porque no lo va a ver. El prontuario es este. Aquí está. Aquí está. Al finalizar el curso. Estos son los objetivos. Y yo pongo. Añadí. ¿Cómo voy a evaluarlo? Una preprueba. Bueno. Exámenes. Curso y grama. Aquí en este también. Postprueba. Exámenes. Curso y grama. Se repite. Se repite. Aquí reflexión. Crítica. Ensayos. Aquí una postprueba. Video interactivo. O sea. Y me voy acá. Mírenlo aquí. El bosqueo. Esto no está así. Está mi unidad mayor. Mis módulos. Mis objetivos del curso. Y los temas. Y aquí están las evaluaciones. Ya sea por crucigrama. Por examen. Chichija. Crucigrama. Examen. Y voy evaluando. Con cada uno. Y el estudiante pues sale mejor. Este es el B. Y esta es mi unidad C. Y todo esto fue lo que yo modifiqué. Lo demás es estándar. Recuerden que esto ya es dado. Usted quita y pone. Y aquí todo esto es dado. Todo esto es dado. Y añade la bibliografía. Así que. Este es el curso que vamos a someter a Quality Matters. Después que volvamos otra vez. Y Liz y Janice a revisarnos nuevamente. Que se nos quede algo. Para que cuando vaya allá. Este bastante pulido. Pasemos menos trabajo. Ok. Pues. Los logros. Hemos logrado certificar. Certificar a una cantidad de profesores. En lo que es Quality Matters. También estamos. En lo que es el Training the Trainers. Que buscamos que estos profesores. Ya certificados. Pues ayuden. A sus compañeros. A conocer lo que es el Quality Matters. Y a ir trabajando. Todo el proceso. En sus cursos. Otro de los logros sería. La aplicación. Que estamos trabajando. Para lo que es. El curso de Admin. Del doctor Ernesto Soto. Próximo. Los retos. Presentar un curso de. De certificación de Quality Matters. Como ya vieron. Estamos bastante adelantados. En lo que es. El curso de Admin. Y continuar con las capacitaciones. De Quality Matters. Tenemos aquí. Nuestra información de contacto. Antes de. Les pregunto. ¿Tienen algún. Algún otro reto. Que nos quieran. Compartir. Con nosotros. Para tenerlo. En agenda. Adicional. De ya. Los que nos han dicho. Y en resumen. Ya hemos hablado. De qué es. Quality Matters. Discutimos. Cuáles son los ocho estándares. Hemos. Presentado. Y dado ejemplos. De lo que son. Los 42 estándares. De Quality Matters. Compartimos. Una demostración. Del curso. De Ernesto Soto. Y le presentamos. Los logros. Y los retos. Que tenemos. Actualmente. Sé que es un tema interesante. En el cual. Sabemos que. Aplicarlo de un momento. Es mucho. Pero poco a poco. Lo vamos logrando. Y. Cuentan con la ayuda. De nosotros. En la oficina. De Ernesto. De Liz. Y mía. Le cedo el micrófono Liz. Muchas gracias. Básicamente. Como ustedes pueden ver. Hay mucha información. Bien valiosa. Que les hemos compartido. Ustedes. En el día de hoy. La presentación. Ustedes la van a tener. Van a poder. Leer. Verificar. Cada uno. De los estándares. E incluso. Si desean. Citas individuales. O en grupo. Verdad. Que nosotros. Estemos con ustedes. En algún proceso. De preparación. De su curso. O aplicación. De la rúbrica. Pues en confianza. Nos pueden contactar. De la rúbrica. De la rúbrica. De la rúbrica. De la rúbrica. Gracias por ver el video.